¿Quién iba a decir que nos íbamos a enamorar de una familia tan ruin como la dinastía Roy? Pero así fue, y a día de hoy, todos estamos esperando que llegue la última temporada para dar un cierre a esta exitosa trágico media. Para hacer más agradable la espera, te traemos 25 curiosidades que es posible que no supieras y que no hacen sino engrandecer el legado de la serie creada por Jesse Armstrong y traída al público por HBO. Antes que nada, te advertimos que hablaremos con spoilers. También recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que subimos un nuevo video. Y ya que estás por ahí, por favor déjanos un like. Eso nos motiva mucho a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, comencemos. 1. En vez de utilizar el formato digital, Succession se firma en película de 35 milímetros, una elección consciente del productor ejecutivo y director del episodio piloto, Adam McKay, quien también utilizó este medio para su película de 2015, The Big Short. El director de fotografía, Adric Parekh, dijo en una entrevista a Kodak que esta decisión creativa se debió a que esta forma de filmar hace que Succession se destaque visualmente y se diferencia de los programas modernos de origen digital. Además, agregó que le otorga a la serie una sensación más cruda y distintiva. 2. Antes de que Nicholas Brown fuera elegido para interpretar al peculiar primo Gregg, el elegido para ese papel era Kieran Culkin. El actor explicó en una entrevista que no se sintió identificado con el personaje de Gregg al leer el guión. Pero todo cambió cuando llegó a las escenas de Rom and Roy, sobre todo aquellas en las que se dedicaba a insultar a todo el mundo. Allí supo que ese era su papel indicado, y no cabe duda de que lo hace muy bien. 3. Jesse Armstrong, el creador de Succession, fue nominado al Oscar. En 2010, fue nominado al premio de Mejor Guión Adaptado por la película Indra Loop, que se basó en la serie de televisión británica The Pick a Bit. El popular James Gandolfini, o mejor conocido por Tony Soprano, interpretó esta cinta del 2009. La película fue dirigida por Armando Gianucci, y contó con la colaboración de varios escritores además de Armstrong. 4. Armstrong no es el único destacado detrás de cámara, ya que los productores de la serie son grandes figuras de la industria. Entre los productores ejecutivos más populares se encuentra el director Adam McKay, con siete nominaciones a los premios Oscar por las películas The Big Short, Vice y Don't Look Up. Esta última con un gran elenco de actores, entre los que se encuentra Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, la reciente nominada Cate Blanchett y Jonah Hill. 5. La sala de guionistas de Succession es un lugar repleto de literatura, ya que los escritores también son ávidos lectores. Habitualmente se reúnen allí para consumir obras antiguas como la epopeya de Gilgamesh y mitos romanos, así como biografías y ejemplares de The Financial Times. La influencia literaria es evidente en la serie, con referencias a crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky para explorar la agitación interior de Kendal, y a la leyenda del emperador romano Nerón y su esclavo es Poro, como alegoría de la relación de Tommy Greg en la tercera temporada. 6. Con esta riqueza de inspiración literaria, no es de extrañar que muchos críticos se refieran a Succession como shakespeariana, y mucho menos si se tiene en cuenta que dos miembros del reparto de Succession tienen vínculos con la obra de teatro Ray Lear. Muchos fans coinciden en que Succession guarda una gran similitud con esta obra del siglo XVII. De hecho, según The New Yorker, Adam McKay presentó la serie a Jeremy Strong, quien interpreta a Kendal Roy, como una versión del rey Lear para el mundo industrial. Por si fuera poco Brian Cox, cuyo personaje en Logan Roy se asemeja a Lear, interpretó al protagonista en una destacada producción del Royal National Theatre de Londres. Incluso escribió un libro llamado The Lear Diaries en el que retrata sus vivencias. A su vez, Sarah Snog, quien interpreta a Sheep Roy, inició su carrera actoral con una adaptación de la obra de Shakespeare en 2009 para la State Theatre Company de Australia. 7. Aunque una serie dramática como esta no es un ambiente natural para la improvisación, los actores de Succession tienen la libertad para hacerlo cada vez que lo vea necesario durante el rodaje. Es más, después de filmar las escenas tal como están en el guión, se realiza una toma adicional en la que se los fomenta a crear e improvisar. ¿Un ejemplo icónico de esto? La crisis de Kendal en el baño después de descubrir la traición de su padre en la temporada 1. 8. Jeremy Strong hizo una audición originalmente para el papel de Roman Roy, aunque finalmente terminó interpretando a Kendal. Aunque Strong pensó que el trabajo que tenía que hacer a nivel emocional, para interpretar a Roman era atractivo, descubrió que era algo difícil para él llegar a su registro. Al darse cuenta de esto, se centró en interiorizar el papel de Kendal, lo que finalmente le valió el papel en la serie. A pesar de que es difícil imaginar a cualquier otro actor interpretando a Kendal, su experiencia anterior en la audición para el papel de Roman le permitió dar una actuación más profunda y matizada. 9. Aunque no está directamente basada en los Murdoch, Secession presenta muchas referencias a la vida de esa familia. Rupert Murdoch es un magnate de los medios de comunicación mundialmente conocido que dirige Fox News en Estados Unidos y Sky en el Reino Unido. Cualquier similitud con el personaje de Logan Roy no es pura coincidencia. En la primera temporada de Secession, el episodio Austerlitz se inspiró en el retiro terapéutico de los Murdoch a su rancho familiar en Australia. La familia Roy también asiste a una sesión de terapia de grupo en el rancho de Connor en Santa Fe, meses antes de que se publicara un artículo en The New York Times Magazine revelando que los Murdoch habían realizado un retiro terapéutico en su rancho. 10. Los Murdochs no se mantienen ajenos a la serie, ya que así lo reveló Brian Cox cuando contó que un desconocido se le acercó en Londres para decirle que estaba disfrutando de la serie, pero su esposa la encontraba difícil de ver. Más tarde descubrió que el desconocido era Keith Tyson, un artista británico que es esposo de Elizabeth Murdoch, hija de Rupert Murdoch y hermana del CEO de News Corp, Lachlan Murdoch. Elizabeth tiene muchas similitudes con la hija de Logan Roy, así que en aquel momento, cuando la segunda temporada aún no se había estrenado, Tyson le pidió a Cox que no fueran demasiado duros con ellos, algo que no pudo conseguir. 11. El día de las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos coincidió con la primera lectura del guión por parte del reparto. A pesar de que el programa nunca hace referencia explícita al presidente Trump, Jesse Armstrong señaló que los sucesos recientes y el triunfo del empresario en esas elecciones le dieron una mayor relevancia a la idea de heredar el poder en la escritura de las siguientes temporadas. 12. Inicialmente se tenía previsto que Logan muriera tras sufrir un derrame cerebral en la primera temporada. Sin embargo, los creadores de la serie decidieron cambiar de opinión y mantener al personaje vivo debido a su gran importancia en la trama y, sobre todo, a su carisma. Y creemos que fue la mejor decisión que pudieron tomar. Brian Cox, quien lo interpreta y es reconocido por su experiencia en teatro, impresionó al equipo de la serie con su habilidad actoral. Por si fuera poco, su icónico Fuck Off fue improvisado por él, y todos lo recordamos al día de hoy. 13. Los creadores de Secession se aseguraron de encontrar un apartamento que diera una impresión de opulencia y riqueza acorde a la familia Roy, y por eso eligieron un edificio residencial en la quinta avenida. Sin embargo, los interiores que se ven en la serie son completamente falsos. Los impresionantes suelos de mármol, las escaleras de caracol y la decoración impecable que se ve en el hogar de la familia son en realidad un conjunto de decorados construidos en los estudios Silver Cup en Long Island City. 14. Uno de los vínculos más interesantes de la serie es el que tienen Logan y Connor, aunque en la vida real sería bastante difícil que fueran padre e hijo. Esto se debe a que hoy Brian Cox, quien interpreta a Logan, tiene 76 años, mientras que Alan Rock, quien hace las veces de Connor, tiene 66. En la serie, Logan es un hombre de más de 80 años, y Connor ronda los 50, así que cada uno ha modificado su edad para adaptarse al papel y hacerlo parecer real, aunque a partir de ahora, tú sabes que sería más probable que fueran hermanos. 15. Que muchos personajes de la serie no parezcan ideales no quiere decir que no se asemejen a los actores que los representan. Jeremy Strong, quien interpreta a Kendall Roy, se inspiró en su propia vida para representar al personaje, ya que siempre se vio a sí mismo como un marginado, un niño del centro de Boston que se abrió camino en una escuela privada. 16. Mientras esperamos el estreno de la cuarta temporada, recordarás que durante la tercera, Connor Roy llevaba un cabestrillo, ya que, según él mismo indicó, sufrió una herida tras una caída accidental en su rancho. El actor Alan Rock explicó en su aparición en Jimmy Kimmel Live que se trataba de una lesión de la vida real que se provocó mientras paleaba nieve en su casa de Nueva Jersey, cuando los médicos le recomendaron que mantuviera su brazo escayolado, el actor sugirió que se incorporara la lesión al guión. Esto contribuyó a la recordada escena durante el cumpleaños de Kendall, en la que Connor insiste en no quitarse el abrigo. 17. ¿Sabes cómo identificar a un auténtico fan de Secession? Si te pones a gritar en alto L y alguien te contesta, tú D.O.G., esa es la persona. Y es que el estribillo de rap que Kendall le dedica a su padre en el episodio Dundee de la segunda temporada es legendario y ha dado origen a una gran cantidad de memes. Pero lo que a lo mejor no sabías es que las reacciones que aparecen son absolutamente genuinas, porque nadie en el reparto sabía que Jeremy Strong iba a rapear en directo delante de ellos. El actor se preparó para la escena durante cuatro días junto con el director Kevin Bray, al que sugirió que se grabasen sus reacciones de manera sorpresiva. Lo increíble fue que después de rodarlo, Strong rogó que la escena se eliminara del montaje porque sentía que iba a quedar mal. Por suerte no le hicieron caso. 18. El impacto del rap de Kendall fue tan grande que incluso llegó a los oídos de Frank Ocean. El reconocido cantautor estadounidense le envió un mensaje de texto a Jeremy Strong después de escuchar L to the O.G., con un emoji llorando de risa y felicitándolo por ese inesperado momento. Para Strong, esto no pasó desapercibido, ya que dijo que pese a que fue un pequeño gesto, significó mucho para él ya que es uno de sus héroes. 19. El vínculo entre el rap y Succession no termina en L to the O.G. La música original de la apertura es ya absolutamente icónica. Y por si fuera poco, el rapero Pusha T hizo un remix llamado Puppets justo antes del estreno de la segunda temporada. En una entrevista con Vulture, el director ejecutivo de Good Music reveló que es fan de la serie y que decidió grabar el tema cuando su mánager le dijo que le recordaba a Logan Roy. El video tiene 700.000 visitas en YouTube. Sin embargo, la primera versión de Pusha T tuvo que ser retocada por los responsables de la serie, ya que parecía revelar detalles de la segunda temporada. 20. La boda de Sheep Roy se rodó en un castillo real de Inglaterra llamado East North, situado en Herefordshire. Quien propuso el lugar fue Sue Quinn, una supervisora de locaciones cuyo impresionante currículum, incluye películas como Notting Hill, Love Actually y las franquicias de Harry Potter y Fantastic Beasts. Quien tiene una envidiable reputación como conocedora de casas históricas y señaló al castillo de Isner como posible locación. Luego de varios reconocimientos de los interiores del castillo, los terrenos y la finca en general, la producción lo eligió como el lugar perfecto para la boda. 21. Hay dos mujeres en la serie que se odian y están constantemente enfrentadas, pero que fuera de cámara son muy buenas amigas. Estamos hablando de Sarah Snook y Hyama Bass, mejor conocidas como Sheep y Marcia Roy. Esta última declaró en una entrevista a The Cut que son grandes amigas, y que considera a Snook como una gran actriz y una gran mujer, además de que le parece divertido cómo sus personajes tienden a esconderse la una de la otra. 22. Los fans sabrán que Logan Roy tiene sus raíces en la ciudad escocesa de Dundee, la misma ciudad natal del actor Brian Cox. Sin embargo, inicialmente el plan era presentar a Logan como un canadiense criado en Quebec, que estableció su imperio empresarial en Estados Unidos. Según declaró Cox en una entrevista a The Scotsman, él también quería que los showrunners incorporaran su herencia escocesa, pero finalmente rechazaron su idea. Sin embargo, al final de la primera temporada los creadores cedieron, y Logan pasó a tener ascendencia escocesa a partir de la segunda. 23. Antes de crear Succession, Armstrong se había hecho un nombre en el cine como guionista de comedias, y su intención era hacer lo mismo con la ahora multipremiada ficción de HBO. Hace una década se le acercó un productor para encargarle escribir el libreto de una película sobre la familia de Rupert Murdoch, lo que le llevó a documentarse durante un año para confeccionar el guión. La película se iba a llamar Murdoch, y aunque finalmente no se produjo la propuesta, las notas surgidas de ese proyecto se sirvieron para definir a los personajes de la serie. 24. Mientras que la primera temporada de Succession tuvo buenas críticas, fue con la segunda que llegó el verdadero reconocimiento para la serie. Esto se demostró en los premios Semi 2020, donde acumuló 8 nominaciones y 4 victorias, entre las que se encuentran Mejor Serie Dramática y Mejor Actor Principal para Jeremy Strong, por su gran trabajo en la interpretación de Kendall Roy. Por si fuera poco, Succession repitió galardón en 2022 al volver a obtener el reconocimiento como Mejor Serie de Drama. La serie producida por Will Ferrell y Adam McKay obtuvo 12 nominaciones llevándose 13 estatuillas durante esa noche. 25. Por último, una serie tan destacada como esta, y que hacen todo lo posible para conseguir castillos y enormes locaciones, era de esperarse que también tengan asesores de riqueza. Así es, la serie cuenta con expertos que ayudan a la producción sobre cómo viven los más ricos de los ricos. Puede ir desde la forma de vestir hasta cómo sales de un helicóptero. El actor Kieran Culkin le dijo a Variety que en las escenas cuando salían de un helicóptero, muchas veces agachaban la cabeza por miedo a las hélices. Pero ahí les dijeron que si hubieses estado haciendo esto por mucho tiempo, no saldrías asustado, porque sabrías exactamente dónde están las hélices y no hay nada que temer. Sin duda extrañaremos mucho a los Roy después de esta temporada final, pero nos quedamos con el legado de una maravillosa serie. Ahora cuéntanos, ¿Qué esperas del final de temporada? ¿Quién se quedará con el trono? Gracias por ver hasta el final. ¡Nos vemos pronto en un nuevo video!